La navidad de 2016 murió el cantante George Michael en su residencia de Inglaterra. Es considerado un icono pop tanto por su carrera en el grupo WAM como por sus álbumes de solista y fue un activista por los derechos de la comunidad LGBT. Lo recordamos por canciones como Faith, Freedom o Wake Me Up Before You Coco.